Ah, trick manianos Hoy estamos en nuestro nuevo video Y como vieron en el titulo Estamos de vuelta en Geometry Dash Como ya saben Si no, pues te vas a enterar ahorita Acaba de salir una no actualización en Geometry Dash Como cada milenio sale Así que el día de hoy veremos el nuevo gauntlet que metieron Y pues bueno, he estado jugando tantito porque tenía abandonado literalmente el Geometry Dash Así que bueno, vamos a ver el nuevo gauntlet Que es el Crystal Gauntlet, algo así Así que, vamos con la intro y vamos a empezar con el video, gente Bueno, gente, ya estamos aquí en el juego Así que le vamos a dar acá a, pues a jugar A los gauntlets Y como vieron, aquí, espere Ondale, este no se lo había visto Este no lo había visto, ok Vamos a hacer algo, en este video vamos a ver tantito El primer y el segundo nivel de lo del Crystal Gauntlet Y si quieren que suba el siguiente gauntlet Que es este que no lo había visto, se los prometo Que es el Doom Gauntlet 30 o 50 likes, de 30 o 50 Si está entre esos, lo voy a subir, ok Así que bueno, gente, le vamos a dar aquí Y vamos a darle a jugar, a ver Porque, mira, para que vean que no lo he jugado Atem 000, ahí está Vamos a descargar la canción Vamos a darle aquí Y vamos a darle a jugar porque ya quiero ver Qué tal está este nuevo gauntlet Así que vamos a ver Ostras, empezamos fuerte, empezamos fuerte Vamos a ver Aquí ya Ok, ok, creo que aquí tengo que Espera, creo que le puedo poner el Low Detail Sí, aquí está Le puedo poner el Low Detail Porque si no me va horrible Así que vamos a ponerle Ok Ok Esto no está tan difícil Ok Ah, no, no Ahí sí falla tantito Vamos a volver a intentarlo A ver si ya lo podemos pasar Porque, o sea, no está tan difícil No sé qué dificultad es No me acuerdo No sé si la vi Ok, vamos a intentarle Porque, o sea, esto está facilísimo Y quiero, si ya lo pasaste Quiero que me lo digas en los comentarios Porque le voy a dar un corazón a tu comentario Si ya te lo pasaste Porque va a ser un crook Así que, uy, aquí me están Tirones de lag Vamos a ver Vamos a ver Ok Oh, 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 oh Ahí no vi que había el portal ese Ahí no vi No Volvemos, gente Volvemos Oh, no, no Ostras Ostras Qué onda Y no había visto eso Según yo me iba a morir Pero bueno No, cómo puede ser posible eso O sea No me lo puedo creer Que haya perdido ahí otra vez O sea, no me lo creo Qué juega tan más Oh, my God Ok, gente Ahorita que me doy cuenta Que cuando entras a la nave Aparece como un contador arriba Que no sé qué Es lo que tengo que hacer ahí O sea, no entiendo la verdad Así que no A ver Dime Ay, ahora sí Ok Uy, uy, uy Pensé que era la arañita Ok, gente Esta es la buena Ojalá me lo pase Ok, vemos la nave Lo de arriba Son contadores de clics Y ya me Sí, pero no sé por qué dice cuatro Tal vez me lo puedo pasar en cuatro clics No sé No tengo la menor idea Pero bueno Vamos a ver Aquí Esta parte ya me la sé Esto Aquí Ah, ahí tengo que subir Cuando baje uso el otro Ok, aquí Ah, ahora todo tiene sentido en la vida No No, no ¿Cómo que le haces ahí? Mira, o sea, es que mira ¿Cómo le haces ahí? Si hay tres picos Así, uno acá Otra acá Otra acá Oh, no puede ser Oh, esto no me lo pasa Oh, no ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Ay, por Dios No, ya, ya, ya Ya me arreglo No Ya, ya, ya Me arreglo Gracias. Gracias. No, 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 no. No, ahora, 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 ahora lejos pica. Lejos pica, qué tonto que soy. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no